I am Supercoco to the rescue! Yo vuelo por todas partes del mundo para buscar qué personas están en distrés y ayudarlas porque yo he nacido para ayudar al necesitado ¡Socorro! 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 ¡Mi casa está en fuego! ¡Socorro, mi bebé! ¡Tengo que hablar inmediatamente! ¡Súpercoco! ¡Se me acabó la gasolina! ¡Súpercoco to the rescue! ¡Ay, gracias! ¡Yo salvaré su casa, señora! ¡Y a su bebé! ¡Para eso estoy yo aquí! ¡Mira mis músculos y mi bandidita! ¡Súpercoco to the rescue!